El Club El Mayorista celebró el pasado sábado en la noche una misa de acción de gracias a la que acudieron miembros del mismo e invitados especiales. La celebración religiosa fue oficiada por el reverendo Padre Pelagio, donde además fueron reconocidos empresarios franco-macorizanos, entre estos Aineris Rodríguez, Eufemio Vargas, Manuel Marcelino y Santiago Paulino. Hoy cumple el Club de Mayoristas 29 años con Camino a los 30. Ha sido un club que se ha mantenido por primera vez, se ha hecho una misa aquí, porque es muy importante en Cuarema estar con la gracia de Dios. Aquí se realizan distintas actividades, el día de San Andrés, el 14 de febrero, el día de las madres, mañana comenzamos con un torneo de domino muy importante, donde abranda muchos trofeos y viene la asociación de domino para acá. NTN, su noticiero de Robinson Palanco.